Y fui bajando la mirada hasta encontrar la perfección Y fui bajando la mirada, un recorrido infinito marcó mi imaginación Ya que eres brisa que desliza, me entro en desesperación Y fui entendiendo poco a poco que era tu cuerpo en mi calación Ponte un plan con tu conciencia, para seducirte el alma Desnudemos nuestras ganas, nos ponemos frente a frente Y nos bajamos mutuamente Y fui enamorándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor, ya mis manos se conocen de memoria Y camino hacia la gloria, que conduce tu silueta desnuda Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor, cada beso que nos damos es un sueño Y la tarde es el más bello, porque se refleja en ti y en nadie más Y en nadie más Y fui bajando cada estrella, para que ilumine esta atracción de amor Y fui bajando cada estrella Que nos envuelve en un manto, de primavera llena de ligeros Enseñaste en mí un pensamiento, que mezcla lo bonito y lo real Por eso le pido a Diosito, que me dé ganas pa' quererte Y cerrando tu mirada, para que imagines cuentos ya tomados de la mano Y le hacemos caso al silencio, discutemos el momento Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor, ya mis manos se conocen de memoria Y camino hacia la gloria, que conduce tu silueta al desnudar Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor Cada beso que nos damos es un sueño, y la tarde es el más bello Porque se refleja en ti y en nadie más Somos sol y luna derritiendo, estamos tocando el cielo Y avivamos nuestras ganas, porque es amor real Y fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor, ya mis manos se conocen de memoria Y camino hacia la gloria, que conduce tu silueta al desnudar Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor Cada beso que nos damos es un sueño, y la tarde es el más bello Porque se refleja en ti y en nadie más En nadie más Uh, yeah